Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo videoanálisis para Sataka.com Hoy vamos a hablar de algo que ya hemos hablado anteriormente en Sataka, que son los Philips AMB que son unos altavoces que tienen una luz en la parte superior y dicha luz utiliza la tecnología Ambilight de Philips A través de Ambilight vamos a crear una luz ambiente que va cambiando de forma dinámica a medida que vamos ejecutando las diversas aplicaciones que pueden ser desde aplicaciones de vídeo, de audio e incluso videojuegos Qué mejor demostración que ir a las propias aplicaciones, ejecutarlas y ver cómo funcionan estos Philips AMBX Ambilight de Philips AMBX Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.